La oferta que le hemos acercado al gremio que representa a los profesionales de la salud incluye un 44% de aumento por encima de la inflación prevista, que es de un 36,2% si tenemos en cuenta el índice del INDEC y del 38,2% de acuerdo a los datos de la Dirección de Estadística de la provincia. En la mañana les acercamos una alternativa, esta alternativa tuvo varios puntos donde el gremio nos pidió que trabajáramos para acercar posturas y sobre todo para realmente trabajar en una política sectorial de salud que no solo sirviera para el régimen 27 sino también para lo que hace a la política sanitaria de la provincia. Así que durante el transcurso del día hasta las 5 de la tarde aproximadamente que nos volvimos a reunir estuvimos trabajando en esos distintos ítems y adicionales junto con el gremio y el Ministerio de Salud de la provincia lo cual nos permitió en la tarde de hoy acercar una nueva propuesta que el gremio sea comprometido a bajar a sus afiliados y traernos una respuesta el próximo martes con el resultado.